Todo esto como preámbulo para cantar desde esta canción que tuve el privilegio de grabar a duro con Celia Duro y hoy la voy a cantar con este señor, que será un pienso triunfar para cantar desde esta canción y hoy la voy a cantar con este señor, que será un par para cantar desde esta canción y hoy la voy a cantar con este señor, que será un par para cantar desde esta canción que será un par para cantar desde esta canción yo vi ese un día que a través de distintas poblaciones para dar sus atenciones y compararlas después también ya matasteces por burro de la nación y también vivimos a Santiago de Estutation oye que le sonra la agua que te accompany ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!